El joven futbolista de las Ligas Menores del Municipal Pérez Celedón Matías Artavia Mena recibió convocatoria de la Federación Costarricense de Fútbol para participar en el programa la FIFA 2009-2010 a desarrollarse desde el 29 de mayo al 14 de junio en el campo deportivo FedeFood donde ya realiza prácticas importantes este joven jugador.